Hola a todas mis brujas y mis brujos del canal de YouTube, un gustazo saludaros otra vez. Estoy aquí para traerles un nuevo vídeo sobre plantas mágicas y medicinales en dos vídeos distintos. Parte 1, magia. Parte 2, medicinal. Por lo que ya habíamos comentado que es mucho más sencillo para la gente que solo le interesa saber la parte mágica o la gente que solo le interesan las propiedades medicinales porque no cree en la otra parte o por lo que sea. La planta medicinal y mágica que les traigo hoy es la rosa, también a petición de algunos suscriptores que me la sugirieron. Oye Lidia, ¿por qué no haces un vídeo sobre las rosas? Y aquí se lo traigo. Antes de empezar quiero felicitar el año nuevo celta para todos los que vivimos en el hemisferio sur. Feliz show win. Y para los que viven en el hemisferio norte, feliz beltein. Me vais a preguntar, Lidia, pero si todavía no es 1 de mayo. Ya lo sé, ya lo sé leñes, ya sé que no es 1 de mayo todavía. Lo que pasa es que para los que seguimos el calendario celta, estas festividades están marcadas por las lunas llenas. Y la luna llena de... la luna llena que todo el mundo empezó se volvió loco. ¿Qué es la luna rosa? ¿Qué es la luna rosa? Vamos a hablar de ese tema en otro vídeo si quieren. Porque de luna rosa, nasty de plástico, como decimos en España. O como decimos en mi pueblo, o como decimos mis amigas y yo. Ya no sé de dónde saqué lo de nasty de plástico. Viene por otros temas que nada que ver, ni la luna se puso rosa, ni la luna se llama así realmente. Bueno, en fin. Lo vamos a ver en otro tema. Si les interesa, déjenmelo abajo y lo revisamos para un próximo vídeo o un post de Instagram. Ahora se me ha ido la pinza. Ya no importa. El tema es que les traigo un vídeo para hablar sobre la rosa, su uso mágico y medicinal. Si les interesa saber esta información, no olviden quedarse hasta el final del vídeo. Ahora sí, antes de empezar, les recuerdo que pueden suscribirse al canal. Si es que les gusta, claro, nadie los obliga. Que le den a la campanita para que YouTube les avise cuando subo vídeos nuevos. Así no se pierdan la parte 2, que es el uso medicinal de esta planta. Y que pueden seguirme en Instagram como Mística Escéptica. Estoy subiendo post informativos normalmente, o subo cosas de mi vida porque es mi Instagram como siempre digo. Y también hay productos, tips, bueno, un montón de cosas que les pueden interesar. Así que arroba Mística Escéptica para que se pasen. Y ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a empezar a hablar de las propiedades o características mágicas que tiene la rosa. Para las brujitas y los brujitos que trabajamos habitualmente con esta flor, con esta planta. Hay cosas que ya son un poco de cajón, ¿no? Como que la intuición ya te las dice. Por ejemplo, que su género va a ser femenino, que su elemento va a ser el agua. Y que su deidad asociada y su astro asociado también va a ser Venus. Obvio, si es como de cajón que utilizamos las rosas para temas de amor. Pero, si escuchan bulla, vivo en la ciudad. Hay bulla todo el día. Así que van a escuchar camiones, al que vende el gas, al niño que juega, al perro que ladra, a todo. Siempre digo lo mismo porque de verdad me da mucha pereza sacar esas cosas y editar. Y me corta todo el rollo cuando estoy hablando. Así que, bueno, eso. Estábamos diciendo que su astro regente va a ser Venus. Por eso digo yo que la gente que trabajamos con la rosa de forma habitual ya sabemos que es como la planta por excelencia para trabajar temas de amor y temas de belleza y cosas así. Por ende, Venus ahí súper relacionado. Deidades asociadas, aparte de Venus, vamos a tener a Cupido, vamos a tener a Deméter, vamos a tener a Adonis. Hay varias deidades asociadas. Casi todas son como de cultura clásica, griego, romano, para que lo tengan ahí un poquito en cuenta. Si les interesa buscar más información sobre ese tema, siempre les digo que esto no es un canal de mitología, así que ni de cultura clásica. Pero bueno, algunos tips vamos dando por aquí y por allá para que entremos en materia. ¿Qué poderes energéticos o mágicos va a tener la rosa? Luego vamos a ver el tema de los colores, que yo sé que también les da mucha curiosidad como dependiendo del color para que nos va a servir la rosa. Pero la rosa en general, da igual qué color sea, los poderes que va a tener va a ser el de amor, el de adivinación amorosa, el de poderes psíquicos, potenciar, poderes psíquicos, ayudarnos con nuestras prácticas, el de protección, también el de sanación y también para atraer la suerte. Como vemos es una planta igual bastante completa. Ahora, ¿qué podemos hacer para aprovechar todos estos poderes mágicos, energéticos que tiene la rosa? Pues podemos hacer un montón de cosas, como les digo siempre. Tipicazo poner pétalos de rosa en los atados de hierbas para sahumar. Porque como sirve para protección y aparte tiene esa buena onda de atraer la suerte, el amorcito, todo el tema. Muy bien, aparte se ven muy bonitos cuando los hacemos. Cuando los hagamos recuerden que tiene que estar fresco y luego los ponemos a secar. No lo hagan con los pétalos secos porque al atarlos pues se os van a moler. Vale, eso es como un poco ahí de este, pero hay gente que todavía me lo pregunta pues para que lo sepan. ¿Qué más podemos hacer? Hay algo muy típico y muy agradable porque se ocupa mucho para cosmética y también se ocupa para temas mágicos que es hacer agua de rosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si quieren y les interesan, me lo dejan abajo y podemos hacer un vídeo tutorial de cómo se hace el agua de rosas. Me lo dicen con tiempo porque tengo que conseguir pétalos de rosas. Yo aquí en mi casa pues no tengo patio, no tengo rosas, whatever. No puedo hacer nada, pero me puedo conseguir pétalos de rosas frescos para hacer agua de rosas. Si les interesa, me lo dejan. Podemos hacernos también unas infusiones de pétalos de rosa o de capullos de rosa. Son esos botoncitos que venden en las tiendas, en las herbolarias o las tiendas de cosmética natural. No son tóxicos, no tienen contraindicaciones. Eso lo vamos a ver en el vídeo de las plantas medicinales. Se pueden hacer una infusión muy rica para dormir, que aparte nos va a ayudar un poquito con ese tema. Y también para inducir sueños proféticos, hablando de cosas más mágicas energéticas. También cuentan las leyendas y antiguas creencias que si sembramos o plantamos, como quieran, rosales en nuestra casa, en nuestro antejardín o en nuestro patio trasero, para los que tienen suerte de tener patio trasero y antejardín, para el que no, pues nada que hacer. Se cree o se creía que atrae a las hadas. Así que ya saben ahí, para las personas que se conectan con el mundo de los elementales, de las hadas, de los duendes, de todo el tema, las rosas atraen a las hadas. Hacen que sea como un hogar acorde para ellas, para que jueguen por aquí y por allá. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esto es típico, típico de San Valentín, de película romántica, pastelosa, que esparcen pétalos de rosas en la cama, que te hacen caminos de pétalos de rosa. Bueno, podemos esparcir pétalos de rosa por la casa para atraer la suerte, la armonía, el amor. No de pareja, porque claro, estos te tiran pétalos ahí como aquí está la cama, ¿sabes? Yo aquí me refiero un poco más como, pues eso, atraer otro tipo de cosas, que no es tracatra. Y por último, como os he dicho que la rosa sirve para adivinación amorosa, podemos ocuparla de distintas maneras, ¿vale? Pero una de las formas tradicionales en las que se ocupa es agarrar tres hojas del rosal, no pétalos, ¿vale? Que quede claro, no pétalos de la rosa, sino las hojas verdes del rosal. Le vamos a escribir el nombre de nuestros pretendientes. Es que qué antiguo, madre, qué antiguo es esto. Pero bueno, tú ponte ahí que tiene muchos pretendientes. Que me gusta este, esta y el de más allá. O sea, pones los nombres de tus pretendientes y la hoja que se conserve por más tiempo verde, es decir, la que tarde menos en secarse, va a ser el que nos va a tocar. El pretendiente que le vamos a hacer tilín o la pretendienta a la que le vamos a hacer tilín. Cosas que se creían antes en el campo y que se han quedado así como para toda la vida. Que son como, pues son muy bonitas en su contenido, ¿vale? En cuanto a lo que atraen las leyendas y todo el tema. Hoy en día, eso de los pretendientes y todo eso está un poquito pasado. Pero para que me entendáis. Y antes de terminar este chiqui vídeo, porque ya, como dije, estoy haciendo los vídeos separados para que sean más chiquis, más fáciles de ver. Todo el tema ya no, 20 minutos ahí escuchando a la Lidia hablar, tra, 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 tra. Chiqui vídeos. Vamos a repasar un poquito según qué color que podemos trabajar con esto también. Aunque lo que os acabo de hablar es con todas las rosas en general. Da igual sean blancas, amarillas, naranjas, azules, rojas, da igual. Sí que tienen algunas características aparte según el color que tienen. Y vamos a verlas ahora. Las rosas rojas, esto es sumar 2 más 2 son 4. Es para el amor, el erotismo, lo sexual, se entiende, ¿no? Por eso, cuando tú amas a alguien o estas cosas de películas romanticonas del domingo por la tarde, son rosas rojas. Aparte es como pasión también. Las rosas blancas van a tener un significado más de pureza, de un amor más inocentón, de paz, como ese tipo de sentimientos. Las rosas amarillas son típicas, o yo he escuchado que son típicas que se regalan a las adolescentes, ¿no? Cuando van a hacer su fiesta, sobre todo aquí en Latinoamérica. La fiesta de los 15 o cosas por el estilo. Se les regalan rosas amarillas porque hablan de juventud, de belleza, de alegría. Son más apropiadas para regalar como pues a tu hija, a tu prima pequeña, a tu prima adolescente que está entrando en la puber y esas cosas. Pero son cosas como antiguas, igual encuentro yo, no sé qué piensan, ya saben que me pueden dejar abajo en los comentarios y podemos debatir. Me encuentro que son cosas como que se quedan un poco atrás, no sé. Es que yo soy muy poco romántica para esas cosas, ¿qué queréis que os diga? A mí me vienen con un ramo de rosas y no sé qué hacer, me pongo muy incómoda, no sé qué hacer con ellas. A mí regalame un libro, regalame un cactus, regalame una planta viva. A mí eso de regalar rosas es como que old school. Pero bueno, que hay gente pato, que hay gente a la que le gustan mucho, que está muy bien, ¿vale? Que yo no digo nada, presentando como mi opinión personal. Y por último las rosas, rosas que me enrollo como una persiana, al final digo chiquividio y voy a terminar hablando media hora también. Simbolizan cariño, positivismo, también protección. Ahí para que lo vayan tanteando y vayan jugando como con todas las propiedades que tienen las rosas. Y ya con esto habríamos terminado. Recuerden que pueden darse baños con pétalos de rosa, que pueden hacer aguas de rosas, que lo vamos a ver en otro vídeo, si es que les interesa y me lo dejan escrito. Que pueden hacer sales de baño, que pueden sahumar con pétalos de rosa, que pueden hacer guirnaldas. Es que podéis hacer un montón de cosas. Eso ya lo sabéis vosotros, que siempre os digo creatividad, creatividad. Podéis hacer botellas de amor con los pétalos secos. Es más fácil trabajar con los pétalos secos para esas cosas, para que no se sechen a perder y se pudran, porque tienen mucha agua en su interior. Como último tip. Y con esto y un bizcocho nos estamos viendo en el vídeo de las rosas y sus propiedades medicinales. Para que no se lo pierdan tampoco, que lo voy a grabar en cuanto corte este, me pongo a grabar el otro. Y diréis, esta no se cambia nunca de ropa, tampoco. Porque con lo gorda que estoy ya en 35 semanas de embarazo, ya no me viene nada. Voy todo el día en pijama y si me puedo meter esto es un milagro de los dioses. Así que, eso. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Que estéis súper bien. Ah, no os olviden suscribirse al canal, darle a la campanita y seguirme en mis redes sociales como Mística Escéptica. Pásense por el Instagram a darme un saludito o a revisar los post informativos que he subido post sobre temas lunares, espejos de luna, regresiones... Para que echen un vistazo. Vale, ahora. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.